Ahí lo tenés, estamos en Córdoba, mirá, ahí lo tenés, basta de subsidios, que viva la libertad, vamos mi ley, que viva la libertad, que viva la libertad, basta de subsidios, basta, basta de subsidios que se privatice YPF, viva la libertad, mangue muerto, culé, ¿cómo van a votar semejante? Nergúmenos, pelotudos. Esta noticia que te voy a dar ahora seguramente no la verás ni en Antena 3 Noticias, ni en el programa de la mirada crítica de Ana Terradillo o en el de Ana Rosa Quintana. Por razones obvias, ¿os acordáis hace unos años que se repetía aquello de Venezuela, 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 intentando conectar a Podemos con Venezuela de algún modo? Otra de las pasajeras en ese avión que habitualmente utilizaba Nicolás Maduro es esta mujer, que Pablo Iglesias incluyó en su lista para el Congreso. La exclusiva de Antena 3 se suma a la lista de conexiones entre los principios del partido de Pablo Iglesias y el régimen bolivariano. Emociona escuchar al comandante Selecha, mucho de menos. Ya fuera, a través de aquel informe falso, informe PISA. ¿El documento? El documentito está aquí y en el documento dice Páguese, aquí que pone Iñaki, a ver, me lo puedes leer, si eres tan amable. Nombre del beneficiario y me puedes decir quién puede. Pablo Iglesias Turrión, abónese en el Banco Europacific, la cantidad de 272.325 dólares americanos. Por cierto, Ana Terradillo fue la primera que lo lanzó en la cadena SER, expandido por Antonio García Ferreras en su programa Progresista al Rojo Vivo. Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burbo. Es caro. Es demasiado burbo. El gobierno de Bolivariano, a Pablo Iglesias en concreto, y ofrece un documento, en marzo de 2014, es decir, ya existía a Podemos, le pagó en un paraíso fiscal 270.000 euros. Bien, ¿entendéis por dónde voy, no? Recordemos que incluso los periodistas dejaron en directo una cámara que los delató. Por aquí no hay que tener miedo. Hemos abierto el informativo con la exclusiva, una exclusiva importante que ahora les recordamos. Antena 3 Noticias ha conseguido las imágenes que demuestran la conexión de la CUP Podemos y el entorno de ETA con Nicolás Maduro. La secuencia muestra un viaje organizado por Nicolás Maduro a Venezuela, al que acude, entre otros, Ana Gabriel, que es la diputada de la CUP, que ha sido clave en la formación del gobierno independentista de Cataluña. Vamos a volver a ver todos los detalles de una noticia que va a marcar la agenda política estos últimos días. Esta es la prueba en exclusiva de Antena 3 Noticias que demuestran las conexiones de la CUP Podemos y el entorno de ETA con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Nos situamos 10 de diciembre de 2014 a Aeropuerto Madrid para espacios usuarios. Es el pasaje a punto de embarcar en una de las fuerzas aéreas de Venezuela, avión que habitualmente usa el presidente Nicolás Maduro. Nos van a dar pero bien. La noticia es burda, es una auténtica chapuza, pero nos vale para dañar la imagen pública de este partido político en concreto. Es tan así que aquel presentador de Antena 3 terminó en el partido de ultraderecha Vox. Una vez dejado claro esto, la importancia de los medios de comunicación, vamos a ir al caso Milley. Milley ha pasado de la casta a no tenemos plata. Un discurso de la antipolítica se presentaba contra el establishment siendo una figura del establishment. ¿Por qué no te vas a la concha a tu madre? ¿Para eso te pagamos? ¡Inútil! Muy bien, dejando esto claro, esto es lo que ha pasado en Argentina. Larga fila sobre la R12 a la espera de conseguir gas a 5.000 dólares. La más económica tras los aumentos. Siguen aumentando los precios en Argentina bajo el gobierno ultraderechista de Javier Milley. Y es por eso por lo que esto no lo verás en Antena 3 o en Ana Rosa Quintana. Porque bajo un gobierno de ultraderecha neoliberal y pro mercado, pro capitalismo, está sucediendo esto de forma exagerada. Día a día que la carne aumenta, que explotan los precios, ¿cuál es su sentimiento? Mi sentimiento es que la casta somos los jubilados, no somos los de arriba. Me parece que está un poquito equivocado este hombre. Sí, me parece que está un poquito equivocado. La casta no son los jubilados. Yo porté 40 años para cobrar lo que cobro, pero no importa lo que cobro. ¿A qué, si me permite preguntarle, ¿a qué se dedicó? A qué 40 años en Aerolíneas. Sí. Tengo un juicio que todavía no lo cobré. ¿Trabajó toda su vida? Toda mi vida en Aerolíneas. ¿Y cortar el churrasco como el cuento? Por supuesto, como todos. Como el jubilado que come carne una vez por semana. Cuando escucha que va a haber más, cuando estamos hablando de DNU, de leyes, etc. Vendré caminando y vendré caminando con la bolsa de mi casa acá, mijo. Muchas opciones no hay. Si de ella carne cerca de su casa no puede comprar. No, olvídese, ¿eh? Estoy diciendo que los tomates 1.600 allá y acá valen 400. Me tomo el colectivo y me ahorro un montón de plata. Cuando escucha que, por ejemplo, se va a suspender la movilidad jubilatoria. Un desastre. Un desastre. Yo lo voté, pero lo lamento. ¿Usted lo votó a Javier Milei? Yo lo voté. ¿Y le puedo preguntar qué es lo que generó la idea de votar? El cambio, pero el cambio me parece que es errado por parte de él. Las promesas de Javier Milei de cortar los privilegios de la casta han terminado por cortar los derechos de la mayoría. Ha empezado a cargarse el estado de bienestar o el debilitado estado de bienestar que tiene Argentina. Lo poco que tiene. Así está respondiendo alguna de esa gente que votó a Javier Milei. Bueno, miren esto. Toda esta gente que hay toda esta cola en este negocio. Esta es la cola. Están haciendo la gente acá en Lomas, Sainz y la avenida. Algo increíble. Vendiendo ropa. Acá en este negocio. De ropa y calzado. La gente viene a vender su ropa y su calzado. Acá el negocio le compra. Está repleto. Bueno, esta es la consecuencia de mi ley. Haber votado a mi ley. Esta es la consecuencia. Esta es toda la consecuencia. Una vergüenza. La importancia de estar bien informado. La importancia de entender cómo el poder mediático es capaz de catapultar a una persona que se comunica con su perro muerto a través de un medium. Voy a repetir esto. El presidente de Argentina cree que se comunica con su perro que está muerto, que está muerto, a través de un medium. La persona que está dirigiendo este país cree esta cosa, que puede comunicarse con su perro a través de un medium. Es normal, es normal. ¿Qué esperábamos? ¿Aumentó la nafta? Sí, sí, me acabo de enterar. ¿Recién se entera? Hace un rato, sí. ¿20 y pico por ciento? Sí, 27 me parece que aumentó. ¿Qué piensa usted? ¿Qué es lo que pienso? Mira, te puedo decir que yo bosté el gobierno que está ahora en el momento y creo que ya me está decepcionando como lo hizo Macri. O sea, esto no hay forma de cambiarlo. Por lo visto somos un pueblo que tenemos que tener gobierno peronista porque en realidad con los peronistas estamos mejor. ¿Por qué cree que pasa esto usted? Ahí lo tenés, estamos en Córdoba, mirá. Ahí lo tenés, basta de subsidios, que viva la libertad. Vamos, mi ley, que viva la libertad, que viva la libertad. Basta de subsidios, basta. Basta de subsidios que se privatice YPF. Viva la libertad. Mangue muerto, culiao, ¿cómo van a votar semejante? En Argúmen, los pelotudos. Todos haciendo cola para que hagan hasta subsidiadas, boludo. Después van y lo votan a mi ley. Son todos unos pelotudos. ¿Cómo van a votar en Argúmen, no ese? Manga de pelotudos. Manga de pelotudo haciendo cola para que hagan hasta subsidiadas. ¿Para qué lo votaron a mi ley, pelotudos? Y así es, amigos, cómo funciona la política del siglo XXI. Para mí, casi todo o el 90% del éxito electoral está concentrado en el poder mediático. Javier Milei, que no tiene apenas cuadros políticos, ha llegado a ser presidente de una nación. ¿Cómo? Haciendo una campaña mediática increíble. Milei aparece en 2016 en un programa que se llama Animales Sueltos. Esto empezó a generar cierto rating televisivo. Empezó a tener éxito con su discurso antipolítico, de la casta, agresivo, con ese peinado extravagante. De ahí saltó a los debates, que rápidamente empezaron a trasladarse a las redes sociales. Y que donde tendría principalmente éxito Milei sería en la red social TikTok. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Nada bueno salió del sector público, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, Adoptimamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! Con millones de reproducciones. Tuvo éxito en los medios tradicionales y dio el salto a los medios más modernos. Llegando a segmentos de la población mucho más amplios. Conectando con un malestar general por la pobreza de las políticas implementadas anteriormente en Argentina. Y rápidamente, Argentina se convirtió en una realidad orwelliana. Informa, si es beneficiario de un gran social, nadie lo puede obligar a cortar vías de circulación. Si cumple con la ley, va a mantener su beneficio. Si no la cumple, si corta, no cobra. Si lo obligan a participar, puede denunciar anónimamente al 134. El que corta, no cobra. ¡Viva la libertad, carajo! Porque es importante el poder mediático, es vital que te suscribas a este canal, a Canal Red. Y si quieres ayudar un poquito más, puedes incluso aportar tu grano de arena en canalred.televisión. Nos vemos en la próxima, Diana.